Bueno, buenos días. Hoy estamos acá el Sistema Nacional Ambiental, la viceministra Sandra Vilardi, el INVEMAR, Parques Nacionales, el Alexander von Hulborn. Mañana es el Día de los Humedales y con el trabajo muy fuerte de todas estas instituciones lanzamos hoy el Plan de Manejo Ambiental para la Ciénaga Grande de Santa Marta y con una inversión de 8 millones de dólares que va a ser financiada por el BID y ejecutada por el INVEMAR, vamos a trabajar la reconversión económica de los pescadores, se va a trabajar la restauración ecológica de manglares, de los caños y sobre todo el empoderamiento de las mujeres para además promover otras actividades con las comunidades que sean oportunidades para ellos como el ecoturismo. Es por lo tanto un momento importante para el Sistema Nacional Ambiental, es uno de nuestros humedales Ramsar, uno de los complejos más importantes que tenemos en el país y que ha sido afectado históricamente y que el Sistema Nacional Ambiental con esta intervención con las comunidades de la mano de ellas y en beneficio de ellas espera palear un poco y mejorar, restaurar ecológicamente el ecosistema.